En nuestras familias, que brille su luz, a ver, en nuestra ciudad, que brille su luz, en nuestras familias, en nuestra diócesis, en los matrimonios, en los jóvenes, en los niños que están por nacer. Dale la gloria, dale un fuerte aplauso a Jesús. Que brille tu luz, tu resplandor cubra la tierra, para que el mundo crea que tú eres la verdad. ¿Me ayudas a cantarla? Que brille tu luz, tu resplandor cubra la tierra, para que el mundo crea que tú eres la verdad. Que brille tu luz, tu resplandor cubra la tierra, para que el mundo crea que tú eres la verdad. En busca de paz, caminan las almas, peregrinando van, buscando el amor, en medio de un mundo que clava, que llora el corazón, de aquel que no conoce a Dios. Señor, Señor, te asusta la voz, te enciende tu luz, que arda tu fuego, fuego de amor eterno. Ayúdame con las palmas y dile al mundo entero, dale las palmas arriba. Que brille tu luz, tu resplandor cubra la tierra, para que el mundo crea que tú eres la verdad. ¡A ver, pueblo de Dios!